¿Qué pasa con Gilberto Lozano? El gobernador del estado de Nuevo León, Rodrigo Medina y su familia. Gilberto Lozano, buenos días. Muy buenos días, Pedro, y muy buenos días a tus radioescuchas. Una denuncia sobre todo importante porque se presenta en contra del gobernador y su familia, cuando todavía este, por lo general todo es a toro pasado, ¿no? Pero cuando todavía este está en funciones, lanzas esta idea legal que, lo primero que te pregunto es ¿cómo fue recibida por las autoridades de Procuración de Justicia? Muy bien, mira, el antecedente, vale la pena que lo tenga los radioescuchas, se remonta a octubre del año pasado. En octubre del año pasado nosotros primeramente denunciamos penalmente a 22 diputados del Congreso de Nuevo León que aprobaron una cuenta pública de 14.135 millones de pesos irregulares, sin sustento, y que no solamente se dieron el lujo de aprobar esa cuenta pública que rompe completamente con las reglas de una administración pública honesta y eficiente, sino además le quitaron tres ceros, Pedro. O sea, le quitaron tres ceros para que apareciera en el expediente como si hubiesen sido nada más 14 millones. Ahí está el origen de esa cuenta pública del 2012 de Rodrigo Medina, que pues nos hizo ir profundizando, profundizando en que ese era el origen de lo que ya toda la gente de Nuevo León veía con claridad, un enriquecimiento ostentoso, estratosférico, a vida cuenta de que la débuda pública de Nuevo León se ha cuadruplicado en el gobierno de Medina. ¡Cuadruplicado! Estamos hablando de 83 mil millones de pesos, que nos hace pagar 3 millones de pesos por hora de intereses. Entonces nosotros procedimos en mayo 20 pasado, ya ir directamente con el ejecutor de estas irregularidades, Rodrigo Medina. Entonces en el caso de la Procuración de Justicia en el Estado de Nuevo León, cosa que ya sabíamos, decidió no darle patadas al pesebre, no escupir para arriba, y desechó, desechó esta investigación, que por obligación, seguramente en el amparo indirecto que estamos tramitando, los van a obligar a hacer la investigación, y pues le tocará al señor Bronco Rodríguez hacerle frente al asunto, porque últimos días ha estado cambiando su discurso, y lo empezamos a ver un poquito como pony. Pero bueno, el tema es ese. Nosotros presentamos esa denuncia, sabíamos que iba a ser desechada, ni siquiera fue investigado, ni siquiera fue citado los reporteros, ni siquiera fue citado la gente que estaba dispuesta a dar testimoniales, ni siquiera fueron girados oficios para investigar, lo siguiente, 20 propiedades en San Antonio, más de 30 propiedades en Nuevo León, el engaño total de haberse hecho pasar por avecindados en el municipio de Mina, el hermano del gobernador y el papá, ahí tenemos nosotros y presentamos las pruebas, quien diga que no hemos presentado pruebas, o que estamos basados en dichos, está un poco desconocedor de lo que nosotros hemos presentado. Presentamos 14 pruebas documentales de todas las propiedades en los Estados Unidos, específicamente en Texas, sacadas directamente de la autoridad tejana, presentamos las más de 30 propiedades que hay en Nuevo León, entreza el engaño de haberse apoderado de los predios de Mina, que es un ejido, en donde se hacen pasar en las actas del comisario ejidal, como avecindados el papá del gobernador y el gobernador, presentamos las grabaciones donde el papá del gobernador hace lujo para decir a quién hay que contratarle la obra, con quién tiene afecto, le llama a él, y dar instrucciones como ya todo este sexenio, es totalmente conocido por la gente de Nuevo León, que verdaderamente quien gobernaba el estado pues era el papá, no el hijo. Presentamos todas las pruebas de todo el dinero que ha ganado Rodrigo Medina, desde que fue subsecretario, diputado, secretario de gobierno y ahora gobernador, y por mucho, todas las cuentas, aunque hubiera ido a comer a Loxo o a cualquier tienda de conveniencia, no le da para comprar la propiedad que en octubre del año pasado, le compró a Santiago Nuevo León en una zona residencial que se llama Las Misiones, en 14 millones de pesos, adicional a los 37 trabajadores que tiene ahí, haciendo una remodelación que estimamos del orden de 4 millones. Presentamos las pruebas del registro público de la propiedad, en este caso la Casa de las Misiones se la pasó, y eso hace que termine también siendo parte de la acusación que presentamos ante la procuradora Arely Gómez González, la esposa del gobernador, Greta Salinas Margain. Pues ella se está viendo en un encubrimiento de estos hechos delictuosos, en este caso del gobernador. Presentamos también todas las pruebas, las 575 páginas del dictamen del Auditor Superior del Estado, es decir, nosotros son hechos y datos. Y fueron 14 pruebas documentales que le entregamos a la procuradora, como ya lo habíamos hecho aquí en Mobleón, pero con un ingrediente más, y que tú lo mencionabas, Pedro. Pero nosotros, a la hora que sacamos la primera acusación, o la primera denuncia de hechos penales, pues toda la gente quería participar. Entonces nosotros en Hojas, con un encabezado muy claro de avalar esta acusación, esta denuncia de hechos, 21.500 neolioneses firmaron. De esas 21.500 gentes que firmaron, el quinto notario, porque los primeros cuatro le sacaron a cotejar las firmas y certificarlas, quedó en 20.894 firmas de gente que se anexa, y que sabemos que el valor jurídico de que una persona acuse o que sean 21.000 es lo mismo. Sí, pero el poder social que tiene esto, de que es un tema totalmente, hará que en este caso las procuradurías, y después los jueces, no le den el carpetazo como si fuera un asunto de antipatía personal, o de un grupo oposicionista de partidos políticos. El Congreso Nacional Ciudadano lleva todas estas pruebas, se las lleva Virgilio Andrade, aún con todas las dudas que tenemos de su profesionalismo y seriedad para hacer las investigaciones como Secretario de la Función Pública, y hemos solicitado el arraigo, y así como la incautación de las cuentas a la procuradora, para evitar que se llegue a fugar, porque ahora resulta que el bronco dice que no va a investigarlos, porque a lo mejor los alerta y se van. El señor no sabe que se puede proceder con medidas precautorias para que eso no ocurra. Adicional a que el bronco cuatro meses estuvo diciendo que los iba a investigar, y ahorita como que está hablando de que va a investigar al gobierno, no a las personas. Se está equivocando el bronco, los asesores por lo visto tienen medio pelo, y necesitamos decirle que vamos a exigir que cumpla la promesa que hizo, porque la única prioridad que tiene en esta transición el bronco, y los siguientes 90 días cuando tome posesión, es llevar a la cárcel a los medidas, y reparar el daño que suponemos que pueda llegar a ser en toda esta asociación delictuosa de más de 30 mil millones de pesos. Qué bárbaro, qué bárbaro. O sea, por lo pronto me has dado una cifra que yo pensaba diferente, yo pensaba que la deuda pública del Estado terminaba en Rodrigo Medina con 66 mil, y tú ya me hablas de más de 80 mil millones, y a lo mejor con la posibilidad de que escalara a una cifra más abultada. Así es, y déjame decirte por qué, Pedro, o sea, nosotros tenemos analizado las cuentas por pagar a proveedores que suman del orden de 8 mil millones de pesos, que no están sumados en la deuda pública, 7 mil 425 millones de pesos de un préstamo de banobras que tampoco está incorporado a la deuda pública del gobierno y que hay que pagar, así mismo como las APPs en la parte, asociaciones públicas privadas, que suman cifras en donde hay un compromiso del gobierno de pagar, y que tampoco son sumadas en la deuda pública y otros organismos descentralizados. Creo que a lo mejor nos estamos quedando corto con que son 83 mil millones de pesos. Algunas gentes de la iniciativa privada por aquí hablan de cifras de 100 mil. Nosotros lo que tenemos en la mano, como decimos, con los pelos de la burra en la mano son 83 mil millones de pesos, en donde el crecimiento de esta cuadruplicación habla de un doble moreirazo, o sea, el medinazo de Joa Moreira de Kindergarten, este señor es a nivel doctorado, o sea, es del orden de 65 mil millones de deuda y que es importante mencionarle a los radioscuchos lo siguiente, Pedro. A veces se dan explicaciones de que el huracán Alex provocó este endeudamiento. Nada más alejado de la realidad. El gobierno federal otorgó por los fondos del Fonden 14 mil millones de pesos que eran suficientes para la reconstrucción del Alex. Después se menciona la fuerza civil. Error. El impuesto sobre nóminas, los empresarios aceptaron que se les incrementara un 50%. Eso paga la fuerza civil y podría pagar cuatro fuerzas civiles. Entonces la pregunta que se hace la gente de Nuevo León es ¿dónde está Medinero? Medinero. ¿Dónde está? Pues ¿dónde está Medinero? ¿Qué hay adelante, Gilberto? Desde el punto de vista del procedimiento como se ha venido siguiendo, ¿cuál es el siguiente paso que tenemos que ver los mexicanos para compartir contigo y con las más de 20 y tantas mil firmas esta expectativa de que haya realmente una acción de justicia? Mira, muy aguda tu pregunta y muy inteligente, Pedro. La primera cosa es que mucha gente dice no va a pasar nada y el no va a pasar nada nos deja a los mexicanos cruzados de brazos. Nosotros hemos decidido por defender un Estado de derecho, brazo derecho, y el brazo izquierdo es para hacer presión social porque sabemos que muchas cosas por la vía legal pues no avanzan, duermen el sueño de los justos. El antecedente que tiene el Congreso Nacional Ciudadano no es Consejo, es Congreso, fue el haber enjuiciado desde el punto de vista juicio ciudadano a Natividad González Parás y haber acabado con su carrera política porque el señor ya estaba empezando a ser nominado para Secretario de Educación. Entonces, hay una historia de este grupo Allende y toda esta gente que se remonta al sexenio anterior. ¿Qué esperamos? Bien, en el aspecto aquí del Estado de Nuevo León, en los delitos del fuero común, nosotros vamos a obligar, estamos seguros, a través del Tribunal Federal en un amparo indirecto a que sea obligado a investigar porque debo decirle a los mexicanos que nos escuchan que las procuradurías les pagamos para que investiguen. Nosotros ya le adelantamos mucho la investigación, pero nosotros los ciudadanos denunciamos, no somos los que hacemos la investigación, para eso le pagamos a gente que no es la que está trabajando para sacar impuestos como nosotros para poder pagarle a Peña Nieto este viajecito con 143 cortesanos. Este, pues, nosotros lo que queremos es hacer que hagan el trabajo que tienen que hacer, esa es la mística del Congreso Nacional Ciudadano. El mandante constitucional, el artículo 39, nos pone a que si el jefe deja que tener un empleado corrupto, inepto o ladrón, nosotros es nuestra responsabilidad ponerlo en orden a la basura. Entonces, en Nuevo León lo que vamos a hacer es llevar ya una demanda de juicio y amparo indirecto para que sea obligado la Procuraduría a investigar. Seguramente le va a tocar a la gente del Bronco, el Bronco de repente se ha querido quitar así el golpe diciendo que él no va a ser procurador y que todavía no es gobernador. No señor, no se equivoque, usted es el que propone la perna de candidatos a procurador y usted es el jefe del procurador. Mal o bien, así está diseñado, en este caso las agencias ministeriales reportan al Poder Ejecutivo. Seguramente van a ser obligados a integrar la investigación, la averiguación previa que no nos corresponde a los ciudadanos, le corresponde a estas gentes que para eso les pagamos. Y a nivel federal, yo supongo que a la vuelta de la próxima semana estaré ratificando la denuncia penal, la denuncia de hechos con Arely Gómez González para efectos de que todas las pruebas que ellos les presentamos es una acusación de 49 páginas con 500 páginas de sustento, además de documentos en USB y el CD con las grabaciones, para que ella proceda ya con esta ratificación a darnos un número de expediente. Eso es a nivel federal. Y a nivel internacional, que yo admiro lo que ha hecho Aldo Fassi, Aldo no ha llegado a una acusación. Él lo que ha hecho es una declaración mediática y bueno, de comunicación de lo que él ha encontrado. En nuestro caso, ya nos han buscado abogados de Nueva York, abogados de Texas, que con pro bono, pro bono le llaman a ellos cobrar una parte de los bienes embargados, podamos iniciar ya también la investigación por lavado de dinero con una denuncia bien presentada ante las autoridades texanas. Bien, estamos muy, muy, muy conscientes de que hay todo un camino paralelo en varias vías, en varias rutas. Algunas se van a atorar, Gilberto, estoy seguro. Y otras van a proceder, pero por lo pronto, aquí hay una idea ciudadana de empujar y el bronco no puede matizar su discurso como tampoco sus acciones si es que quiere ser congruente con la expectativa que tiene la ciudadanía en Nuevo León para que con un gobierno ciudadano se pueda proceder de manera diferente a llegar a satisfacer la necesidad que por justicia hay de toda una ciudadanía que ve como a veces sus dineros son tomados de esta manera tan artera en medio de la impunidad. Es correcto, Pedro, es correcto. Esto no puede suceder, Gilberto, y yo agradezco muchísimo tu posición, tu constante presión y nosotros como medio de comunicación estaremos mucho más que aliados contigo y de manera paralela a seguir adelante con esta idea hasta que llegamos, hasta que veamos satisfechas nuestras necesidades y nuestras demandas sobre algo que resulta más que lógico necesario en este tiempo de México. Así es, Pedro, y bueno, siempre te hemos considerado un aliado porque tú tienes muy claro que aunque se pueda ciudadanizar un gobierno ellos no dejan de ser mandatario. Mandatario significa el que obedece y el mandante somos nosotros la ciudadanía, son nuestros dineros, el mandante es el que manda, artículo 39, y hay mandaderos, ya lo sabemos que hay mandaderos, mandantes, mandatarios y mandaderos. Entonces nosotros aquí en el caso del Bronco le hemos dicho somos el jinete, te vamos a traer la rienda bien tirante porque no queremos que el caballo nos salga buey, hazlo o mula. Y ese es el trabajo de nosotros porque no podemos decir a ver qué pasa. El a ver qué pasa ya sabemos en 100 años lo que ha pasado. Si dejamos a los empleados libres y completamente independientes es como dejarle las llaves de tu casa a alguien y al rato ya te vendió los muebles, ya te endeudó la casa y hasta te pide una ley de participación ciudadana para que entres a tu hogar. Los mexicanos somos los dueños de México, desde José María Morelos y Pavón lo planteó en su primer sentimiento a la nación, México para los mexicanos. Y en general hay que ver si es traidor, inepto, corrupto, acorralarlo como ciudadanía porque nosotros los buenos somos más. Gracias, Pedro, por tu tiempo. Buen día a todos tus radios. Escúchase un abrazo. Gracias también para ti, Gilberto Lozano, al frente de este Consejo Nacional Ciudadano que está, ustedes lo saben, más advertido y sobre todo más preciso. No puede ser el camino, el cauce que ha venido siguiendo en todos los órdenes. Sabe, como se lo decía yo en la plática, sabe que algunas de las carretas se le van a atorar pero otras instancias tendrán que salir a responder a lo que los ciudadanos estamos esperando. Todos, ¿eh? Carlos Castillo, creo que el Chapo era el único que gozaba de este beneficio. Victoria Ornelas, él solito se puso a escarbar el túnel muy al estilo del Conde de Montecristo con una cuchara. Penélope, parece de ciencia ficción superada por la realidad. José Everardo Marín, que investiguen al constructor al que hizo los planos y la maqueta. Isaac Garnelli, a estos niveles es como una multa de tránsito que le pagas al policía corrupto y te deja ir así de fácil. Juan Lascano, y está, y esta es la cerecita del pastel para un gobierno que se ha basado en la corrupción, solo cosechan lo que han sembrado. Diego Martínez, que no podían ponerle al chapo un grillete electrónico con localización de GPS, la tecnología lo permite. Sobre Gilberto Lozano, Emma Solís, muy interesante, ya hoy solo la ciudadanía puede recomponer el tejido social, la realidad es esa, felicidades. Antonio Hernández, qué bien Gilberto Lozano, Diana Huestro, bien por Gilberto, Medina es una rata como todos los gobernadores del PRI, nada nuevo, lo raro es que fueran decentes. Alfonso Bandín, las demandas contra intocables no están funcionando, Moreira, Videgaray, Medina, etcétera, todos son unos corruptos, ineptos en los poderes del gobierno. Ana Rock, Jalisco, Guadalajara y cuántos estados más haciendo más ricos, malos gobernantes, sus familias y los ciudadanos que, Gelos Cornejo, desamor a la patria por parte de gobernantes, ahora no solamente roban, arrasan, depredan al pueblo. Gabriela González, el bronco, se tiene que poner bien listo porque si no, se le van a echar encima. Diana Westrop, los regios no se van a dejar bien por su bravura. Señor Gilberto, losano, mis respetos, estas iniciativas son actos concretos de resistencia de la sociedad civil ante el cinismo de los políticos. también decirle que de este México de negocios chuecos le fue dictado auto de formal prisión a Juan Armando Rodríguez Lara, exdirector general de administración del proyecto Metro por el delito de concusión en agravio de la sociedad. Esto con relación a la investigación que realiza la dependencia en el caso de la línea 12 este domingo se resolvió su situación jurídica tras concederle la duplicación del plazo constitucional para presentar pruebas de descargo. Otra, presidente Enrique Peña Nieto ante la fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán es la correcta, dice Miguel Barbosa, presidente del Senado de la República quien acompaña al presidente en su visita. Pues cómo le van a cortar a Barbosa su propio viaje, ¿no? creo que la posición que da el presidente públicamente es la correcta, él es el titular, él es el jefe del Estado mexicano y él espera la captura de ese señor Guzmán y que haya la investigación que revele a los involucrados servidores públicos que seguramente los hay al término del evento Alianza Estratégica Académico-Científica México-Francia el señor Barbosa sostuvo que el Comisionado Nacional de Seguridad Monte Alejandro Rubido tiene que explicar lo ocurrido en este caso pues no pueden quedarse sin cabezas responsables en este tipo de asuntos dice el líder del Senado mexicano que desde allá dice que bueno que se queda aquí el presidente de la República en París y allá que den explicaciones que después de todo nos las merecemos todos los mexicanos nada más recordarle que Miguel Barbosa es del PRD por si pensaban que también era priista hacemos un corte regreso con Pedro Alonso comentarios para lo que viene en esta semana